Un seminario para los profesores y estudiantes de las academias de taekwondo de Pérez Celedón, que busca el mejoramiento de este deporte, tanto en la competencia como en la enseñanza. Cuando el atleta está entrenando, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo del atleta mientras se entrena? También se trabajaron aspectos que deben trabajar con los niños, como es el desarrollo motor de ellos, qué tiene que saber un niño hacer a cada edad, y también vimos un poco lo que son los deporte de alto rendimiento, más que todo con los atletas que van a Juegos Nacionales, para que puedan tener su mayor rendimiento y puedan ser atletas que vayan a luchar por un podio, por una medalla. Todos los miembros de las diversas academias destacaron lo valioso de este tipo de encuentros y cómo se pueden aprovechar. Los aspectos técnicos y físicos nos quedan mucho más claros y es de mucho provecho, y en realidad el comité muchas gracias por el apoyo que nos da, pero creo que se van a seguir haciendo, entonces ha sido de mucho provecho, tanto para los chicos que trabajan con el profesor que hoy en día estamos en, como para nosotros los profesores, que los datos que hay en un seminario con más profesores nos queden más claros. Bueno, es un seminario muy provechoso porque estamos viendo la parte práctica con la teórica de una vez, con ejemplos prácticos, ya muy enfocado en lo que es la competencia actual en taekwondo. Ha estado buenísimo el profesor Desiderio, viene con muy buenas ideas, quizás son ideas que tal vez se han tratado de plantar en los profesores de años atrás, pero no se les ha explicado de una manera tal vez más sencilla o más idónea para que se pueda aplicar a ambas categorías, digamos, niños o ya jóvenes o adultos, digamos, de cómo implantarles, fomentarles la fuerza, incrementarles la fuerza a los niños, lo que son ejercicios de coordinación, y no, buenísimo, digamos, y además ideas nuevas también, o sea, no viene solo como a retomar lo que ya se les ha dicho varios años, sino que viene con nuevos entrenamientos, ejercicios proyectados para mejorar cada vez más. Mejora más que todo lo que es el taekwondo a nivel competitivo, porque está basado más que en todo técnico de combate. El taekwondo evoluciona como todo en la vida, y las nuevas técnicas vienen de la mano con un mejor nivel. El taekwondo actualmente se está trabajando mucho lo que es la velocidad por parte de los atletas, el uso del pie de adelante, tiene que ser un pie que sea súper rápido, que sea ágil, que sea un atleta que patee mucho la cabeza, y que sepa contrarrestar todos esos ataques. Actualmente se usa mucho el pie de adelante, entonces vamos a trabajar mucho lo que es cómo contrarrestar esa pierna delantera, qué puedo hacer para que no me puntúen de esa manera. En Pérez Saladón quieren que profesores y estudiantes de taekwondo estén en el nivel más alto.